Che Che Coley Che Che Coley Che Che Co Fisa Che Che Co Fisa Co Fisa Langa Co Fisa Langa Catachilanga Catachilanga Cuma Dei Dei Cuma Dei Dei Soy Araceli Antes vivía Hace un año vivía en Brasil Con mi esposo y él falleció Entonces Desde ahí me quedé sola Es más difícil para una madre soltera O sea, en mí personalmente hablo Porque yo estoy sufriendo eso Es difícil cuidarlo a mi hija A mi hijo, llevarlo al colegio Trabajar Y tengo que cuidarle A mi bebé y a mi hijito A veces no tengo ni tiempo Para poderlos ver Porque en sí tengo que trabajar Quisiera que haya una guardería cerca Por esta zona Para poderla ir a dejar en la mañana Y recogerla en la tarde Che Che Coley Che Che Co Fisa El cuidado es una actividad En la que está involucrada toda la sociedad Pero particularmente las mujeres ¿Qué significa cuidar? Significa dedicar tiempo, energía física Energía emocional A favor de los otros Pero al hacerlo, al cuidar Lo que ocurre inevitablemente con las mujeres Es que nos privamos De los derechos que atingen a nuestra autonomía Por ejemplo, nos privamos del derecho a trabajar Del derecho a estudiar O del derecho a participar en política Yo tengo aspiraciones profesionales Tengo aspiraciones laborales Pero los padres Gustosamente renunciamos a esas aspiraciones Por atender a nuestros hijos La relación entre mujeres y niños Usualmente ha sido concebida Como una relación natural Creemos que hay que cambiar el concepto Y partir de la idea De que la relación entre mujeres y niños Es más bien una relación cultural Construida culturalmente Las mujeres, nosotras Cada vez más participamos En la generación de ingresos Estamos trabajando Para poder suplir Las necesidades de las familias Cada vez tenemos una participación Mucho más activa en la esfera pública Las familias también han cambiado Cada vez hay más familias Con jefas, mujeres, solas Entonces, ¿qué ocurre con este cuidado Que requieren sus familiares Principalmente cuando existen niños, niñas y adolescentes? Bueno, yo me llamo Adela Loaiza Loaiza Tengo dos hijos que son Marcos y Marvin Yo me separé de mi esposo Porque recibía malos tratos de él Marvin es un niño... Es travieso, juguetón Pero es igual atento, es cariñoso Yo me llamo Marvin Soy un niño fantástico Y me gusta ir a la escuela Marcos es un niño responsable Es responsable, eso es lo que me gusta de él Tenemos que irnos temprano Yo salgo a las 15, salgo a las 7 Trabajo en una fábrica textil Y no ellos se quedan solos Trabajamos 8 horas Cuando hay más, más trabajo 12 horas Yo tengo que levantarme temprano A las 5 de la mañana Para hacer su comida Para cocinar Y ahí es el problema El problema está en que No pueden estar en dos lugares a la vez Y lo que hacen esas mamás es En realidad van restringiendo Sus oportunidades de trabajo Yo, en este momento Me siento muy conflictuada Porque yo tengo horarios de oficina Yo creo que soy capaz de hacer mi trabajo Como los demás Y tengo todavía mayor voluntad Pero sí necesito que me den tiempo Para poder atender a mi hijo Las consecuencias entonces De este problema Es que los niños, niñas, adolescentes Principalmente de las familias De los estratos menos favorecidos Que no pueden comprar servicios O sea, comprar por ejemplo El servicio de una trabajadora del hogar O tener a los hijos en escuelitas Y actividades extraescolares Lo que ocurre es que estos niños Al final están en una situación De desprotección Sin los estímulos que Realmente deberían tener Con el apoyo a las tareas escolares Con un ambiente seguro Con una alimentación adecuada Mientras sus papás están trabajando Mi nombre es Julia Ruki Polimachi Tengo 32 años Estudio en la Cáceres de Turismo Y bueno, también comenzaba mis clases Pero ya estaba inscrito Y he dicho que voy a priorizar la educación de mi hijo Priorizar mi educación universitaria Y bueno, creo que sería muy egoísta Priorizar mis cosas entonces Lo he dejado a la U por este semestre Son familias entonces que tienen que O dejar a sus niños en la casa solos O llevarlos a sus trabajos Para que les ayude o que estén cerca O que delegar esa responsabilidad A los hermanos mayores Me llamo Freddy Kisbert Y soy su hermano menor de mi hermana Araceli Y cuando ella no tiene tiempo O al veces también descuido yo al veces Porque yo también trabajo en la mañana Desde las 7 de la mañana Hasta las 11 y media, 12 al veces Y voy al colegio de una y media Hasta las 6 Sé cambiar el pañal Sé hacer la leche Sé cocinar Mi hermana me enseñó Mis papás igual Sé todo para un tío Que tiene que cuidar a sus sobrinos Me llamo Claret Vengo al centro porque me gusta estar aquí Me siento bien acá Sí, mientras en mi casa estoy sola Y mis papás nunca están Este es el tío Es un mal criado Ha nacido Mi mamá lo ha cuidado un año Y luego yo lo he empezado a cuidar ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Ay, mal En las mañanas me levanto a las 6 y media No, 7 Me alisto hasta media hora y me voy a mi colegio Mi hermana llega a las 7 de la noche Y a veces cociné ella, a veces yo Estadísticamente la población total boliviana Demuestra que más del 50% Está representada por niños y jóvenes ¿No? Y lamentablemente las políticas respecto a la atención A esta población es insuficiente Vemos que hay un problema, una crisis De la forma como estamos organizando en nuestra sociedad el cuidado Necesitamos que el cuidado sea un cuidado compartido entre Estado, sociedad y familia O sea, que las familias tengan los apoyos, los servicios Principalmente las familias de los ingresos más bajos Apoyos de servicios accesibles, de calidad Si pudiera dejarlos en la guardería Sería mejor Y yo creo que buscaría aunque dos trabajos En la mañana y en la tarde Y tal vez mi hermano me lo podría recoger de la guardería Sería algo así que... Tendría un poco más de ayuda, ¿no? El gran reto entonces es fortalecer y ampliar la cobertura de la red de servicios de cuidado Que hoy existe en el país Estamos hablando de instituciones que hoy son gestionadas por el Estado en sus diferentes niveles Instituciones gestionadas por organizaciones no gubernamentales, por la Iglesia Y también instituciones gestionadas por la iniciativa privada En su conjunto, cada una de estas iniciativas es imprescindible para sostener el sistema de servicios de cuidado Sin perder de vista su calidad como un requisito imprescindible para generar confianza a las familias Yo les digo sinceramente a mí me ha apoyado bastante los centros infantiles Porque si no, ¿qué hubiera hecho? No hubiera podido trabajar, no hubiera podido ver a mi hijo Yo sabía que en el centro infantil estaba bien protegido, yo lo dejaba ahí y yo me iba a trabajar Y también ha sido importante que el centro, el comedor de abajo me ha apoyado Porque mis hijos una vez que han salido de la guardería se han pasado al comedor Es una alianza positiva que estamos nosotros seguros de que ha beneficiado a los niños Entonces lo que hacemos por un lado es que las familias tengan este espacio Para poder salir a las calles a trabajar sin preocuparse por el cuidado de sus niños Nosotros en los centros infantiles les damos cuatro tiempos de comida a los niños Les damos su desayuno, les damos su merienda de media mañana, les damos su almuerzo, les damos su tecito Nosotros tenemos 67 centros infantiles y trabajamos con 3.000 niños Nuestra meta obviamente es trabajar con más de 15.000 niños Que es el grupo poblacional que creemos que realmente necesita del servicio Lo que queremos es que todos los niños y niñas y adolescentes tengan las mismas oportunidades Independientemente de las condiciones socioeconómicas de sus familias El punto de partida para una militante feminista es la conquista de los derechos de las mujeres Sin embargo nosotros consideramos que esto no es posible generalizar En tanto no garanticemos para el conjunto de las mujeres la solución de la problemática del cuidado En tanto logremos esto vamos a garantizar que los niños estén mejor cuidados Y al estar mejor cuidados las mujeres vamos a poder desarrollar todas nuestras capacidades en favor de nuestra autonomía Y probablemente a partir de eso también logremos un equilibrio en el mundo de las mujeres en favor de la igualdad Por eso hablamos de cuidar a los niños y emancipar a las mujeres Había una ciudad donde los padres iban a trabajar muy lejos y dejaban a sus hijos solos Los padres vivían asustados y rogaban que nada les pasara Un día todos los habitantes de la ciudad se dieron cuenta de que con más y mejores servicios públicos De cuidado para niños y adolescentes todos vivirían más felices Cuidar a las niñas y niños es responsabilidad de todos De la familia, de la sociedad y del Estado ¡A tiempo completo!